Pues después de mucho tiempo buscando unas tomas y unas imágenes que tenía perdidas hace bastante tiempo que justamente antes de primavera de este año más o menos pues he conseguido localizarlas y aunque falten algunas más o menos montar el vídeo. Este vídeo que os traigo esta vez es un vídeo que transcurre una sesión más o menos de ocho días que para mí ha sido una de las sesiones más largas que he tenido en el cual vamos a ir cambiando de puesto en diversas ocasiones para probar distintos escenarios cebos y distintos montajes intentando buscar los peces más gordos del lugar y es una sesión que la verdad se nos dio bastante bien sacamos peces bastante bonitos diversas especies también porque salen tanto tencas como carpas y nada es una sesión bastante bonita como estoy diciendo que espero que os guste también antes de meternos en el vídeo os recuerdo que podéis suscribiros por aquí abajo que es gratis y estaréis al tanto de todos los vídeos que estoy subiendo y en el cajón de comentarios lo que podéis hacer también es comentar y dejar vuestra opinión sobre el vídeo sin más dilación os dejo que veáis el vídeo y nada espero vuestros comentarios espero que os suscribáis y que os guste i'm on the edge of surrender i never knew that i love being terrified you make me do things i never cause with you on my side i know i will survive i don't know why i want you it seems so bad and i know you hurt me but i don't care i know you hurt me but i don't care oh i just gotta fall in love for a minute gotta see the stars and i'll take you we ain't falling i hear you calling to come yeah i don't wanna chase another fire cause you got that fire that's out on mine You know how to get me every time, every time, every time I don't wanna chase another heart Yeah, you got that bond, now blow my mind Faded by your touch every time, every time, every time Yeah, yeah Fading, 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 fading Fading, 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 fading I'm on a quest for adventure I always knew that I'd never been satisfied You make the blue turn into red I might be terrified, you know that's what I like Al llegar al primer puesto de la sesión y tras la primera noche, logramos la primera captura Un macho muy bravo, el cual guardamos en el saco de reacción para que se recuperara de la pelea Y así, a la hora de hacer la foto y soltarlo, conseguir que estuviera bien oxigenado Y en las mejores condiciones posibles para regresar a su medida I don't wanna chase another heart Bueno, pues primera carpa de la sesión una sesión casi que primaveral ya, como vemos un precioso machete con la leche como quien dice que me está poniendo perdido, pero bueno, el cebo que le ha sacado es el cebo de siempre, una postura de ciprinus, en este caso era un variante, una snowman, y nada, la hemos puesto ahí en una clarita de alga, en una caída justamente del medio de una rampa, a 3 metros de profundidad, y nada, he venido aquí a darnos una bienvenida al lugar, como a ver si saliera su novia y fuera un pelín más grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el fruto de esfuerzo, impaciencia, con un cebo que la verdad tengo mucha confianza en él, ciprinus, y nada, así hemos trago por lo que ya no. ¡Suscríbete al canal! 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 uno de mis pantanos favoritos y de los más duros que conozco, duros no, mejor dicho difíciles de pescar porque tiene sus pros y sus contras, muchísima cantidad de agua y pocos peces por decirlo así y nada estamos probando lo que aquí es uno de los cebos más utilizados que es la chufa, en este caso es la nueva gama de Trivion, ha salido tanto de Nextracto como Homer como Adamantium y en este caso la que estoy utilizando yo que es la que más me gusta es Ciprino, para mí, mi cebo favorito sobre todo en bola, el cual ha dado muchísimos resultados este tiempo atrás en otros vídeos como podréis ver en mi canal y nada vamos a testear esta chufa en este pantano, vamos a ver qué resultados da y os dejo con la sesión, vamos a probarla y lo dicho, vamos con ello. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esto es lo que hay chavales, un sesión de muy poquitas horas muy poquitas muy poquitas horas y nada las gracias aquí a los dos chavales esto a david y a raúl por este ratito tan agradable que hemos pasado por ello oh you make me wanna talk back back to you say you say you like that if I hate you then find someone new baby but you know I never will no so I took you down just like a bird bueno pues segundo pez de este puesto y cuarto de la sesión por mi parte una tenka en este caso no tan bonita como las otras pero bueno top descuenta se ve que en su día me trataron mal no tiene boca está muy delgada posiblemente debido a lo de la boca pero bueno hemos dejado comida ahí para que engorde así que vamos a dejarle que siga comiendo que siga viviendo y esperemos que de aquí un tiempo esté mucho mejor vamos a soltarla y que siga con su vida ¿Qué pasa? maybe i'll leave baby but you know I never will no so I choke you down just like a girl Bueno, pues terminamos la sesión con esta bolita que por lo que parece de aquí a unos años. Si sigue como va, va a ser una Big Mama que va a dar gusto cogerla, la verdad, preciosa y nada, lo dicho, captura y suelta. Bueno, pues aquí ponemos punto final a esta sesión en la cual hubo gran cantidad de peces, algunos de muy buen porte y con un sabor de boca el cual nos tentaría repetir sin tardanza. Espero que os haya gustado este vídeo y no olvidéis suscribiros y dejar vuestro like si os ha gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!